¿La política exterior con Francia por un asunto? Los diputados amigos de Francia, que estamos agrupados en el Grupo de Amistad, lamentamos muchísimo este incidente diplomático, que no debe ser otra cosa, y reclamamos, tanto de la Cancillería Mexicana como de la Cancillería Francesa, la inmediata recuperación del nivel de diálogo, de amistad, de consideración, que merece una relación tan delicada entre ambos pueblos. No es correcto, no es prudente, no es pertinente que un asunto meramente jurídico salga de los ámbitos y los tribunales donde se encuentra e inunde las cancillerías y rebase las relaciones diplomáticas entre dos grandes países, que se merecen el mayor de los respetos y la mayor de las consideraciones. Esta pésima condición en la que ahora se encuentran las relaciones de México y Francia son negativas para México, negativas para Francia y negativas para la relación entre ambos países y la relación entre México y la Unión Europea. Condenamos esta situación y hacemos un voto inmediato para que la Cancillería Mexicana retome con seriedad las relaciones con Francia, ubique ese incidente donde corresponde y se salve en las noches de la Unión Europea. ¿Qué es el asunto de México y Francia? 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 ¿Entonces ha agarrado como bandera esto sin medir las consecuencias que puede tener una ruptura con nuestro país, sobre todo en el asunto económico? Mira, las relaciones entre México y Francia son más sólidas de lo que muchos se imaginan y van a superar este problema, que insisto, es un incidente, pero eso no quita que estén en riesgo más de 300 millones de euros que se han invertido en el año de México en Francia, el esfuerzo de miles de personas, creadores, artistas, expositores, empresarios, académicos e inclusive legisladores, que tenemos puestos nuestros ojos en esa sesión, en esa jornada anual que hace México con Francia. Yo creo que no merecemos este trato que ahora se ha dado al asunto. Es cierto que existen dudas serias del gobierno francés sobre el cumplimiento del debido proceso de la señora Cacés. Es cierto también que aquí ha habido una orquestación de campañas para apoyar el fallo tanto del juzgado como ahora del tribunal colegiado, pero en ambos casos los dos, que son opinables y que pueden ser criticables o aprobables, no pueden rebasar de ninguna manera el ámbito judicial en el que están. Si México no ha obsequiado el Tratado de Estrasburgo o si México no ha podido establecer con claridad ante las autoridades francesas la inoperabilidad de dicho convenio o si las reservas francesas al Tratado de Estrasburgo lo impiden, es una cuestión que debe mantenerse en ese nivel de los tribunales y no como hasta ahora, de manera indebida, en mutuas descalificaciones, en el desencuentro de dos gobiernos que en mi opinión ambos tienen una gran responsabilidad en el deterioro de esas relaciones y por ello desde la Cámara llamamos a la cordura, a la sensatez, a la responsabilidad y por supuesto a la amistad y colaboración entre ambos países. ¿Qué intención tendría el gobierno francés de mezclar estos dos temas, un tema jurídico con un tema jurídico? Yo creo que las mezclas son de los dos gobiernos. A mí me parece que en un momento determinado cuando el entonces director de AFI, General García Luna, orquestó una puesta en escena del tema, tenía un objeto propagandístico, si bien gubernamental en su momento, era completamente indebido. No se puede andar usando un caso de la vida real con actores reales en una puesta en escena cuando está un asunto penal en medio. No se puede violentar el derecho del debido proceso con la ausencia de la asistencia protocolaria del consul francés en un proceso penal de ese tipo. Está en los tratados internacionales, desde la Declaración de los Derechos Humanos, el propio San José, la Declaración Americana. Es decir, es una cuestión completamente sabida. Pero tampoco se vale que el gobierno francés haga de eso un elemento electoral. Entonces, yo creo que en ambos casos hay elementos suficientes para tener dudas sensatas de la incorrecta, digamos, relación con todo ese tema. Por eso, desde la Cámara, que tenemos una profunda consideración a la relación de México y Francia, llamamos de inmediato a un restablecimiento pronto, urgente, del nivel de decoro y dignidad que debe existir entre México y Francia, a un intento inmediato de recuperación del año de México en Francia y a un restablecimiento del Estado de Derecho en el asunto y revisión del caso de la señora Flores, sea culpable o no lo sea. Diputado, en este caso el gobierno mexicano tuvo razón en decir, pues cancelamos el evento, finalmente lo iban a agarrar como un foro para estar denunciando y seguir. Yo creo que en las condiciones en las que se dieron al final, al final no tenía otra salida. Pero lo que se lamenta es que haya llegado a ese nivel el asunto. Creo que es tiempo todavía de que se pueda recuperar el enorme esfuerzo que han hecho, insisto, miles de mexicanos para organizar en Francia este año de jornadas, son más de 300 eventos que implican el esfuerzo humano y material de mucha gente, recuperar el nivel de dignidad de las relaciones, volver al respeto entre las instituciones de los Estados que están en esta cuestión, reclamar por la vía jurídica, judicial que corresponda la Corte Penal Internacional o la que sea la consecuencia del caso jurídico, pero mantenerlas separadas de una relación que debe, insisto, ser amistosa, generosa, respetuosa y considerada. ¿Sería necesaria la intervención de un organismo internacional para que se sentaran a ver este asunto? En los jurídicos sí, puede todavía apelarse inclusive hasta la Corte Penal Internacional, pero es un asunto, insisto yo, jurídico. Y a nivel de lo diplomático no, hace falta la buena voluntad de ambos gobiernos, simplemente una reunión de cancilleres, quizás podamos a lo mejor inclusive en algún llamado al embajador francés y el mexicano para establecer una nueva fórmula de trato inmediato. Y a nivel de las empresas y los comisarios que están encargados en Francia y en México, del año de México en Francia, intentar salvar el asunto independientemente, insisto, del incidente diplomático, que eso debe ser un incidente diplomático y no un asunto de Estado. Gracias.